Ya lo dijo Bart Simpson, todas las guerras son malas, excepto por supuesto la guerra de las galaxias. ¡Ah! ¡Súper! Desde finales de los años 80, los Estados Unidos manejan un nuevo concepto que es el concepto de las guerras de cuarta generación. Esas que pueden ver acá en su nombre en inglés. Y no, no se trata del nombre de un microondas. Esta guerra es la que corresponde a la guerra de la información, aunque oficialmente todavía no ha sido asumida de esta forma. La guerra de la cuarta generación, además del aspecto armamentista, va a tener un factor psicológico. Se va a tratar más de dañar la imagen que tenemos sobre el oponente, que directamente de dañarlo físicamente a través de las armas. De esta manera, utilizamos la guerra psicológica, la guerra social, la guerra cultural y todos aquellos aspectos que hagan pensar de que quién es el enemigo, en realidad nos está tratando de causar un daño completamente a nosotros. Y si hablamos de que hay una guerra de cuarta generación, quiere decir que antes hubo tres anteriores. Vamos a ver cuáles fueron estas otras tres guerras. ¡Estoy listo! La guerra de primera generación fue la guerra que alineaba tropas una frente a la otra para tener enfrentamientos directos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. La segunda generación supuso un aumento de la potencia de fuego, particularmente a través de las ametralladoras y la aviación. Esto con el apoyo de una potencia industrial y como respuesta a los enfrentamientos en las trincheras. La guerra de tercera generación va a tener la capacidad de maniobra, así como obviamente la inteligencia de los nuevos aparatos militares con la intención de dispersar al enemigo y poder vencerlo en el campo de batalla. Bueno, tampoco es que nos vemos así. La guerra de cuarta generación es completamente asimétrica, ya que coloca a dos agentes que tienen nada en común. Bueno, no nos vamos a poner a discutir por una o dos letritas, ¿no? Déjeme explicarlo. Aquí vamos a tener potencias, tecnológicamente y armamentistamente hablando, sumamente poderosas. Por otra parte, vamos a tener agentes no gubernamentales y transnacionales que se van a involucrar en el conflicto. Lo van a asumir como si se tratara de una guerra de carácter ideológico, étnico y hasta racial en algunos casos. Puede ser que se dé una justificación desde una lucha religiosa por la cual ellos tengan acceso a hacer este tipo de enfrentamientos. Van a justificar, por ejemplo, el uso o la ideología como la lucha contra el imperio o la lucha contra los grupos colonialistas para tratar de justificar las acciones que ellos van a realizar. Vieron que no era tan complicado de entender. La denominación de guerra híbrida aparece por primera vez en un artículo publicado en la prestigiosa revista Proceedings en el año 2005. Mattis y Hoffman en Future Award for The Rise of Hybrid Wars, al hablar de los Estados Unidos, advertían que la superioridad de este último crearía una lógica que impulsaría a los actores estatales y no estatales a abandonar el modo tradicional de hacer la guerra y a buscar una capacidad o algún tipo de combinación de tecnologías y tácticas que les permitiera obtener una ventaja sobre su adversario. Algunos elementos considerados en este tipo de guerra son los siguientes. La capacidad de supervivencia, el uso de armas balísticas, también la utilización de medios de comunicación y propaganda que va a ser un factor sumamente importante y ni se diga del cuarto factor que es la percepción versus la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno. Pero ¿cómo es que la guerra híbrida se lleva a cabo? En realidad esto es una guerra que no tiene restricciones, se sale de los parámetros y de las normas, aún de las normas militares, que aunque ustedes no lo crean existen normas militares, y por lo tanto se utiliza todo tipo de tácticas y de usos, tanto la lucha a nivel de ejércitos formales, la combinación con ejércitos informales, también vamos a tener la participación de estados que quizás no están metidos directamente, y por otro lado también vamos a tener la lucha urbana de por medio. Las armas y los enfrentamientos se van a dar en ambientes donde se van a combinar tanto militares como civiles dentro del campo de batalla. Sin duda sigue siendo una lástima que utilicemos nuestra inteligencia para desarrollar la guerra en vez de acabar con ella. Recordá que este espacio es para vos y nos gusta leer tus comentarios y recomendaciones. Yo soy Brian Acuña y te esperamos en la próxima.